Vamos a seguir, amigos, porque dice esta noticia lo siguiente, Sumar se rompe en dos por el cupo catalán. Yolanda es rehén de los comunes. Ojo que el gobierno de España tiene ya vías de agua, no, los siguientes. O sea, Pedro Sánchez, su mujer imputada, su hermano imputado, Coldo imputado, Ábalos a punto de ser imputado, el Fiscal General del Estado a punto de ser imputado, Torres Igual, Marlaska a Iden de Iden, Almengol, el gobierno a punto de romperse, sin apoyo de Puigdemont, etc. Esto es un desastre. Este hombre solo se mantiene ahí, lógicamente, para poder defender a su mujer. Pero, ¿hasta qué punto puede aguantar Sumar en ese gobierno? Porque hay ya muchos roces. Bueno, Yolanda ha aguantado hasta el final porque es otra vividora. Es que es así, y son la mayoría de ellos. Y a mí me recuerda la situación del gobierno, imagínate, pues, una comparación, pero vamos a ponerle un ingrediente. Me recuerda al camerino de los hermanos Marx, pero en un camerino en el que los personajes estuvieran, yo que sé, hubiesen esnifado Spitz, o hubiesen tomado fentanilo, porque están todos enloquecidos. Todos contra todos. Es una cosa... Tenemos ahora mismo una situación en un país que tiene unas vías de aguas enormes, de agua, unas vías de agua enormes. En la economía, el año que viene, la economía va a pegar un petardazo que ya vamos a alucinar en colores. Y que tenemos unos problemas colosales, colosales. Es decir, como nunca. Tenemos un agujero con las pensiones que no sabemos ni qué vamos a hacer. Tenemos... Somos el país con el desempleo disparado mayor de toda la OCDE. Es decir, es todo... Mires donde mires, da miedo. Y tenemos, entre tanto, a este gobierno que es una especie de Pancho Villa y todos peleados. Es decir, Pancho Villa con los lugartenientes a tiros entre ellos. Bueno, pues, Sánchez... Yo creo que Sánchez, de todas formas, cada vez lo sospecho más. Él está buscando... Es como un avión que se ha quedado sin motores o sin gasolina y que va perdiendo altura y está buscando desesperadamente un espacio donde hacer un aterrizaje forzoso. Con esto quiero decir, Sánchez está buscando una fecha para encajar en las elecciones anticipadas. Es mi opinión.